Nuevo episodio de El Poder de la Música, el gato Humberto Rodríguez por aquí saludándote. Mi invitado esta semana es Julio Bagué. Julio es vicepresidente de Pure Music, que es la editora de música independiente más grande que hay en el mundo. Es un ejecutivo de la industria que aparte de todo es músico, es productor musical y encargado de producir la banda sonora de Rebelión, que es la película que cuenta la historia de vida del Joey Arroyo. Julio es puertorriqueño, talentosísimo. Con Julio hablamos de todo, de la vida, de la música obviamente y esta es su historia aquí. Bienvenidos al Poder de la Música. No, me encanta. Me siento en mi casa. Es tu casa, Julio. Es tu casa y además que es como tan familiar que encontrarme contigo porque cada vez que te veo siempre hay familiaridad de alguna manera por la música, por tu mujer, por los hijos, por las historias y por la industria. Yo creo que una de las cosas, yo siempre digo que la música, yo le agradezco tanto a la música porque me ha dado la oportunidad de conocer a los seres humanos más sensibles que hay sobre la faz de la tierra, que son para mí los músicos. Hay una sensibilidad absoluta. Y tú como músico, qué bueno tenerte aquí en el Poder de la Música. Bienvenido. No, muchísimas gracias y yo he encantado de estar acá. Yo sé lo mucho que amas la música y lo mucho que has apoyado también a los artistas durante todos estos años. Así que yo, feliz de estar acá. Mira, yo cuando hablé con Daniela Padrón, cuando hablé con Glenda Dele, cuando sacaron esa producción de la cual tú estuviste detrás, de esa producción de dos mujeres también muy talentosas, Venezuela y Cuba, yo decía, es que lo de Julio, y además pues yo conozco un poco la historia tuya como ejecutivo de la industria. Y sabía, uno como, a ver, de la industria uno sabe, bueno, él es vicepresidente de una publishing muy importante independiente que es Pure Music. ¿Llevas cuántos años en Pure Music? Imagínate, en Pure Music llevo 23 años. ¿Cómo? 23 años. ¿A qué horas pasó todo esto? Yo no sé. Yo este también a veces se me... Yo pienso lo mismo, no sé. Sí, claro. Pero entonces uno ve un ejecutivo de una publishing tan importante, pero cuando uno empieza a escarbar en la historia de Julio, yo me encuentro que lo tuyo es realmente una pasión por la música, porque hay mucho ejecutivo que uno encuentra que es, sabe de finanzas, sabe cómo administrar, tiene idea de cómo hacer una proyección, de mercadeo, pero cuando ya tú le pones en el mix a un músico que desde los, ¿qué? Siete, ocho años se está metido con la música. Correcto, sí, sí, sí. Eso cambia todo el juego. Sí, no, yo pienso que no importa lo que... Por ejemplo, si tú vendes zapatos, tú tienes que ser un fanático del cuero y los cabetes y cómo son los suelos y cómo es, ¿verdad? Tienes que ser apasionado, ¿no? Y vender música no es vender lápices. Y obviamente, cuando yo empecé con Pure Music, yo creo que ellos estaban... Ellos tenían planes de hacer un estudio de grabación con oficinas aquí en Miami. Ellos ya tenían esa idea. Y yo creo que me contrataron porque estaban buscando a alguien que conocía lo que es un estudio de grabación y cómo trabajarlo y manejarlo para la misma vez que tiene una cabeza para el negocio. Entonces ahí fue que empecé en el 2000. Me pareció buena idea. Y 23 años después, aquí sigo. Y obviamente, ellos siempre me apoyan en todo lo que yo hago como productor musical y todos los proyectos que yo hago. Y yo soy amante también del catálogo de Pure Music. Entonces yo utilizo mucho lo que son las canciones del catálogo en las producciones que yo hago. ¿Y en ese catálogo, principalmente, qué? Pues lo interesante es que Pure Music era la única compañía americana en los años 30, 40, 50 que estaba en... ¿Cómo? ¿Tiene tantos años Pure Music? Pure Music tiene como... Y perdón la ignorancia, pero ¿cuánto? Más de 95 años. Y ellos son los que crearon el concepto de lo que es la editora. Ellos realmente... O sea, fue la compañía del fundador, fue el que lo creó. Y ellos son los pioneros en no solamente la música country, pero también en la música latina. Ellos firmaron a Agustín Lara, Rafael Hernández, este... Imagínate el catálogo que tienes tú, a tu disposición. Sí, no. Miguel Matamoros. A mí, es una cosa impresionante. Y no solamente eso, la responsabilidad que yo tengo, ¿verdad? Como custodio, ¿verdad? Temporero, de ese catálogo. Me gusta esa palabra, custodio. Realmente uno cuida como una joya y como una... Como una joya. Eso es así. Eso es así. Y yo me siento con esa responsabilidad que la tomo muy en serio y por lo mismo, pues, dándole valor nuevo a las... A estas joyas musicales, ¿verdad? Con producciones nuevas, pues, eso es una parte de mí como productor, ¿verdad? Que yo hago, ¿verdad? Así que... Hoy estamos aquí para hablar de Rebelión, pero yo no puedo desaprovechar la oportunidad para... Y de eso hablaremos. Para conocer a Julio Bagué. Porque es que, como ejecutivo y en promoción de un score, de una música y de una película tan importante, que yo diría no es solamente para Colombia, porque, pues, obviamente es la historia del Joey Arroyo, que, pues, es tan emblemático para un país como Colombia, pero cada vez me doy cuenta, cada vez más me doy cuenta cómo en toda Latinoamérica la gente amaba lo que hacía el Joey. O sigue amando su música, su legado musical. No, miren el caso mío. Yo, este... Yo soy puertorriqueño, ¿verdad? Y, este, obviamente nací en Puerto Rico y, este, viví gran parte también de mi vida acá en Estados Unidos. Y siempre en todas las fiestas, yo creciendo. O sea, el Joey es parte de mi DNA musical. Sí. Porque no había ni una fiesta que yo no escuchaba música del Joey. Eso fue así. Este... Y entonces cuando... Imagínate cuando me ofrecieron, ¿verdad? La oportunidad de trabajar en este proyecto. Yo dije, de una. Claro, por supuesto que yo lo hago. Claro, de cabeza. Y de cabeza y con mucho amor. Y nos tomó año y medio, dos años, porque esto se hizo durante la pandemia también, ¿verdad? El proyecto. Y, este, y a mí me encantó el proceso y trabajar en esta música y poder, este, no sé, revivir estas canciones, este, de manera de que se lo escuche ahora. Que pueda introducir al Joey a una generación nueva. Me parece increíble. Eso me parece muy chévere. Pero entonces, si yo voy para atrás en esa, en ese crecimiento de Julio Bagué. ¿Tú naciste en San Juan? Sí, en San Juan. En San Juan, Puerto Rico. Así es. Pero la música... Me gusta hacer como ese, ese análisis antropológico. Lo que vivías, dónde vivías, cómo vivías, en qué circunstancias llegó la música a tu vida. Bueno, bueno, eso fue cuando yo tenía, yo, este, mi, por mi papá, ¿verdad? Nos mudamos nosotros a New Jersey, allá en Estados Unidos. Él trabajaba en Manhattan y vivíamos cerca. Y entonces... ¿A qué parte de New Jersey? En Montclair, Upper Montclair. Yo viví en parte en Linden. Ah, en Linden, no me digas. Una época hasta los 11 años. Ah, ok. Pues yo vivía en Upper Montclair, cerca de ahí. Cerca. Súper cerca. Entonces, en, este, y en el colegio, este, estaban dando clases de violín. Entonces, yo, este... ¿Comenzaste con el violín? Sí, violín fue mi primer instrumento. Claro. Y entonces, cuando yo, este, yo empecé a tocarlo y me vino facilísimo. O sea, yo tocando violín. Yo, cuando era chiquito, quería ser pelotero. Porque yo amo el béisbol. Pero yo era malísimo. Yo era, pero malo, malo. Pero, ¿de qué jugabas? De la cachera. Primera base, porque soy zurdo. Ah, yo también soy zurdo. Ah, ¿también? Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, entonces, pues, me gustaba el béisbol, pero no, realmente no lo jugaba bien. Entonces, este, por lo mismo, soy aficionado hoy en día de béisbol, ¿verdad? Yo los admiro mucho, los jugadores y eso. Pero, el violín me vino muy fácil. Este, yo podía tocar de oído. Yo escuchaba la música que tocaba mi hermana en el cuarto del lado. Y yo me lo aprendía en el violín. En todas las canciones populares de la época, ¿no? Y este... Tan complicado que es el violín, parece, por lo menos. Sí, pero no sé. A mí se me vino fácil. Y entonces, cuando ya nos mudamos nosotros a Miami, este, y cuando yo tenía como 13 años, empecé, tuve un mentor musical. Y él se llama Carlos Varela. Y Carlos fue un señor mayor ya, retirado, que él era el arreglista para la orquesta de la NBC, este, bajo Arturo Toscanini. Este, cuando ellos tenían un show radial en los años 50. Este, un músico increíble, grabado de Juilliard. Y, y este... Y él fue realmente el que me enseñó lo que era la teoría musical. ¿Y esto fue en New Jersey? No, esto fue ya acá. Ok. Sí, yo estudié aquí en Columbus High School y iba con él. Y él fue el que me enseñó realmente lo que era la teoría, la composición, la orquestación, ser arreglista. Este, todo ese proceso lo viví con él. Era un personaje. Y entonces, cuando fui a la Universidad de Miami, fui a Frost School of Music, ¿no? En UM. Ya yo estaba muy adelantado por lo mismo. Y él siempre me estaba respaldando hasta que murió. Él falleció en el 91. Este, pero realmente lo que yo sé musicalmente, yo se lo debo a él. A él. No hay duda de eso. Yo, pero entonces, claro, el violín, ese, el violín no me la sabía. Sí. Porque yo, lo que yo sí sé es, y lo hablamos, estábamos hablando ahorita antes de comenzar a conversar aquí, es el, la pasión tuya por el jazz. Claro. Yo sé, yo sabía lo tuyo del jazz de antes, pero lo del violín no tenía ni idea. Eso, eso vino en high school porque yo empecé, no sé, a tocar distintos instrumentos. Y este, y a mí me encanta Weather Report. El grupo de jazz de Wayne Shorter y Joe Zawinol y Jaco Pastorius. Uy, Jaco Pastorius. Sí, que era el bajista, me encantaba. Yo era, incluso cuando yo estaba en high school, este, yo soñaba como tener un grupo o algún día como Weather Report. Eso era lo que yo. Se me había olvidado ese grupo. Sí. Lo tenía fuera del radar. Para mí, mi grupo favorito de jazz. Lo escucho, lo escucho. Es impresionante. Y también, al mismo tiempo, pues, tocaba salsa. Y este, you know, entonces la música latina, que es parte de mi, de quien soy, de quien, ¿verdad? Este, la música tropical siempre fue parte de mi vida. La salsa, la salsa tiene un componente de jazz, para mí, a mi modo de ver, muy importante. Sí, sí, sí. Muy grande. O sea, los mejores salseros tienen, no sé, en sus arreglos unas, no sé cómo llamarías eso, progresiones, unos, sí, arreglos. Y yo creo que eso es porque, como, o sea, es bueno que tú has dicho esto, porque la salsa tiene un componente de jazz, porque mucha de la música salsa que se desarrolló en Nueva York vino por la influencia de Mario Bausá en esa época. Mario Bausá, que fue el director musical de la orquesta de Machito, y él era músico de jazz. ¿Él era cubano? Cubano. Y él era músico de jazz. Y él realmente vivía en Nueva York. Y muchos de los músicos de esa época, los músicos cubanos, pero los músicos puertorriqueños también que vivían en Nueva York, fueron muy influenciados con él. El apadrinó a un montón de músicos allá. Y de ahí viene la Fania, etcétera. Y de ahí, y claro, él era amigo de Dizzy Gillespie también. Y entonces, ayudó a desarrollar todo eso. Y por eso que estas orquestas de mambo tenían estas secciones de big bands. Era como unos big bands, ¿no? Y ahí viene la orquesta de Tito Puente, Tito Rodríguez, y eso se evolucionó a lo que después fue la Fania y todo eso. En los sesentas. Es bien interesante la historia. Es increíble esa historia porque ahora que lo mencionas y mencionas a Dizzy Gillespie, me acuerdo que Dizzy Gillespie fue a Cuba. Sí, sí, sí. Y la época en que en Cuba se hizo amigo de, no sé si fue de Sandoval, de Arturo Sandoval. Sí, y había un percusionista que se llamaba Chano Pozo. Y entonces se hizo muy amigo de él. Y obviamente con Mario Bausá. Y ahí fue realmente el inicio de lo que es el jazz latino. Me parece tan fascinante esto. Y qué rico poderlo conversar contigo. Pero entonces estamos en la parte de jazz. Entonces tú llegas al jazz por esta influencia en el colegio, en high school. Sí, en high school, escuchando jazz. Y eso fue lo que te apasionó el jazz. Me apasionó el jazz, me encantó. Y entonces yo seguí por ahí. Obviamente en la Universidad de Miami, estudiando teoría de composición, era clásico. Pero yo siempre me encantaba el jazz. Entonces tengo muchas, muchas influencias de música distinta. Sea jazz, sea música clásica y sea música tropical. Más o menos yo creo que por ahí se desarrolló mi fundación musical en esa época. Hoy en día y con los artistas que has trabajado. Pues lo más reciente es lo de Rebelión con Kip Town, con Goyo, con Tostado. Pero yo también estaba recordando un poco la cantidad de artistas que tú has impulsado. Y piensa uno, no sé si desde el punto de vista independiente de Peer Music. O cómo han sido nombres como, no sé, Chayanne. Sí. Nombres como el mismo John Secada. Con quien John Secada creo que recibiste también nominación o premio Grammy. Sí, ganamos el Grammy con el disco de Benny Moré. Hicimos un tributo a Benny Moré. El de Benny Moré. Entonces como ves que mi trabajo es un poquito simbiótico, ¿verdad? Porque Benny Moré es uno de los compositores más importantes de Peer Music. Entonces por lo mismo, yo estaba, nunca se me olvida eso. Estaba sentado con John en mi oficina. Y estábamos nosotros hablando de, no sé, nosotros hablando de música. Y era por otra canción que estábamos haciendo. Y entonces ahí él me dice, ah, pues tú sabes que mi cantante favorito, mi ídolo es Benny Moré. Y entonces yo le dije, ah, mira, Benny Moré. Nosotros tenemos todo el catálogo de Benny Moré. Es de Peer Music porque Benny fue autor exclusivo de Peer Music. En los años 50 firmado por medio de la oficina de La Habana que tenía Peer Music. Y entonces ahí yo dije eso y nosotros nos miramos y dijimos, vamos a hacerlo. Let's do it. Eso fue así. Y entonces en ese disco trabajé con Charlie Sepúlveda, que tengo larga historia con él, el trompetista. Y él tenía un big band en Puerto Rico. Y decimos, bueno, vamos allá y lo hacemos. Y grabamos ese disco. Con ese disco también trabajé con uno de mis íconos también de la música, Rey Santos. Que es uno de los arreglistas más importantes de la música latina. Que trabajó también con Machito, con Tito Puente, con Tito Rodríguez en esa época. Y él nos ayudó con los arreglos para ese proyecto. Y falleció unos años después. Y para mí tengo la dicha de poder decir que trabajé con él, con Rey Santos. El trabajo tuyo es un trabajo soñado para cualquier músico. O para cualquier fanático de la música. Porque pensar en todo este catálogo, que es donde está la raíz de mucho de lo que hoy en día suena. Porque tú hablas de Benny Morea, hablas de Machito, hablas de todos estos músicos. Y uno dice, de ahí está la génesis de cantidad de músicos que hoy en día hacen géneros populares, hasta urbanos. Y ahí arrancó todo. Pero entonces uno dice, de las nuevas generaciones, ¿qué está pasando? Pure Music, ¿qué está trabajando con las nuevas generaciones? Bueno, con las nuevas generaciones, nosotros hemos visto el arreglo que ha tenido la música urbana. La música urbana latina. Y eso ha sido en los últimos, no sé, como 10 años o más que ha estado pasando eso. Y esa música, gracias a esa música, la música latina se ha vuelto en un género ya internacional, uno de los géneros más importantes del mundo, por medio de eso. Y personas que hacen música más tradicional como yo, también disfrutamos de lo que han hecho los artistas urbanos. Porque ahora la gente está escuchando música latina y los distintos tipos de música latina gracias a ellos. Entonces, yo en mi trabajo como ejecutivo, pues sí ayudo a desarrollar a artistas urbanos también. Y por ejemplo, en el catálogo de nosotros, uno de mis artistas favoritos urbanos de la gueto, que para mí es uno de las mejores voces que existe en el género urbano, pues es compositor de nosotros. Y acabo de firmar al muchacho Alejo, que es tremendo artista. Él hizo la canción Estapanticito. Ah, ¿y de dónde es él? Él es puertorriqueño. ¿Puertorico? Sí. Increíble una isla. Entre otros, hay un montón de artistas que están. Genial Mutante, que es un compositor increíble. Los Hitmen, que hicieron la canción La Curiosidad para Mike Towers y Jay Wheeler. No sé, ha sido interesante trabajar con ellos. Mira qué interesante lo que dices porque es cierto, uno, para muchos en el mercado, tanto fanáticos, oyentes de la música, seguidores de unos u otros géneros, con el tema de la música urbana como que tienen un sesgo y entonces lo oyen y entonces dicen, sí, pero es que las letras, pero entonces que el sonsonete y el mismo ritmo y la cosa. Pero independiente de lo que pueda ser el gusto personal, lo que tú mencionas me parece muy válido de visibilizar la música latina. Porque muchos llegarán a la música latina por estos artistas y conocerán porque hacen toda esta presencia mediática. Pero cuando tú llegas a la música latina y de repente volteas un poco más allá, encuentras una cantidad de cosas que están sucediendo que son maravillosas. Y escucha la raíz de las cosas porque, por ejemplo, si tú escuchas la música urbana y más o menos, o sea, la música es un reflejo de la sociedad y lo que está pasando en ese momento. En el caso de la música urbana es un poquito un reflejo también lo que pasa en la calle, por decirlo así. Y si escuchas la salsa y la música salsa especialmente de Nueva York de los años 60 y 70, esa también era la música de la calle de esa época. Entonces viene siendo casi lo mismo en ese aspecto. Y yo lo veo así. A lo mejor es una manera antropológica de verlo, pero es así. Sí, es así. Y así es como se van asociando. Ya es otra conversación o otra discusión el que le guste a la gente o no. Exacto. Sí, porque eso ya es un tema de gusto. El arte es eso. Es la maravilla. El arte es lo subjetivo que puede ser. Y eso para el gusto decían los colores, como dicen. No, no, definitivamente. Y sabes que al trabajar con estos artistas, también siento que ha hecho también que yo tenga un perfil dentro de la industria. Sí, como alguien que hace música más tradicional, etc. O sea, yo nunca me trato de meter para ser productor urbano y nada de eso. Y yo soy quien soy. Y eso me ha creado un perfil y un nicho y me gusta. Claro, claro. Qué rico. Sigo pensando que el trabajo tuyo no es trabajo. Me imagino que vas a la oficina. Los días que vas a la oficina... Yo amo. Yo amo ir a la oficina. Yo amo ir a estar en el estudio. Cada día distinto. Cada día estoy hablando con un artista distinto o trabajando en el estudio con alguien. Y cuando estabas creciendo, ¿soñaste llegar a algo así? ¿Pensaste en algo así? Pues mira, esa es una pregunta interesante porque yo nunca he planeado mi vida. Yo nunca he dicho, mira, ¿sabes qué? En 10 años voy a estar haciendo esto y voy a estar en tal lugar. Nunca he sido así. Yo siempre he sido... La vida siempre... Yo siempre llego al tenedor de la vida y entonces yo digo... Toma la decisión ahí. Toma la decisión. Mira, ¿puedo hacer esto o puedo hacer esto? Y esto me parece interesante. Yo creo que lo voy a disfrutar. Yo creo que me va a ayudar. Vamos a hacer esto. Y eso me lleva a otro tenedor y a otro y a otro. Y así yo creo que siempre... Y eso ha hecho de que yo he hecho muchas cosas distintas, ¿no? En mi carrera. Y he sido muchas cosas distintas, ¿no? Músico de gira. Yo hacía jingles y comerciales. Yo he sido arreglista, programador, productor, ejecutivo. No sé. Por ahí. Y ya como productor, una cosa es... Bueno, es porque además obviamente es un trabajo y voy a producir a este artista. Este artista llegó aquí al estudio y nos sentamos y vamos a producir. Y eso tiene un proceso maravilloso porque pues bueno, viene un músico. Pero tú como músico tienes esos espacios y momentos donde te reúnes con amigos y dicen vamos a hacer un jam. Has vuelto a tocar, vuelves a tocar regularmente y eso ya no lo haces. Pues eso como que ya no lo hago. Increíble que yo era músico de gira. Es que no... Realmente la realidad es que como que no tengo mucho tiempo. ¿Pero no te hace falta? ¿No te gustaría? No, yo nunca. ¿Sabes qué? Yo lo que me apasiona a mí es crear en el estudio. Este, como un científico y el estudio es mi laboratorio. Y entonces ahí yo creo música y trabajo con músicos. Y eso realmente es lo más que a mí me gusta. ¿Y no? Y sacarle el jugo no solamente a los músicos, pero también a los artistas en el estudio. Y ese proceso a mí me fascina. Y realmente con eso estoy feliz. Pero combina eso con mi trabajo como ejecutivo. Y obviamente pues ser esposo y ser padre. Entonces... No, no hay tiempo. No, no. O sea, como dirían de Vainas, sacaste tiempo para andar de gira contando de Rebelión. Hablemos de Rebelión. Hablemos de este... Claro. Hacer un score para una película. ¿Has hecho muchos? Bueno, con Rebelión lo interesante es que realmente mi trabajo ahí era hacer lo de Joy. Y agarrar las canciones de Joy. Ok. Reproducirlas con arreglos nuevos, con todo. Y no solamente eso, darle vida a esas canciones. Y este... Obviamente pues tú... No sé si sabes que usamos un cantante. Este... Carlos Guerrero. Este... Que no es... Que es uno de los coristas del grupo Nietzsche. Este... El que toca las maracas. Tremendo... Pero él... Sí, pero él no es... Él no es el... Él no es el... Él no lo conocía como principal. Cantante principal. Yo no sabía que él era. Yo lo había visto... He visto al grupo Nietzsche millones de veces. Ok. He estado en tarima con ellos. Ok. Pero no sabía que él... Cuando yo veo en el... La película me... Me dio una grata sorpresa verlo ahí. Sí, sí. Entonces... Entonces... Él hace las voces. Entonces el actor de la película, que es John Nevarez, él actúa. Pero realmente la voz es Carlos. Ah, es de Carlos. Y todo este trabajo que nosotros hicimos de... De... De sincronizar. Vamos a decirlo así. O doblar, ¿verdad? La voz. Fue interesante. Porque normalmente en las películas... Este... Uno crea la música. Y los actores hacen playback en el set. Sí. Y este... Y esta película no se hizo así. Esta película grabamos en el set, en Bogotá. Grabamos los músicos, grabamos el actor, John, y todo, en Bogotá. Y lo que hice fue que yo también había grabado música en Miami. Y entonces mezclamos los músicos de Bogotá con los músicos de Miami. Ajá. Y la voz... Utilizamos la voz de Carlos Guerrero, ¿verdad? Reemplazando la voz de John en las escenas. Entonces cuando grabé a Carlos, él estaba viendo la imagen de la película, el actor actuando, y él tenía que cantar sincronizando con la imagen y aparte la emoción, la emoción, sacando de él la emoción que él está viendo del mismo John, que está actuando como el yo. Entonces... Es un doblaje, es un dub... Backwards, ¿cómo se dice? Al revés. Al revés. Inverso. Inverso. Y eso... Uy, eso lleva mucho tiempo. Por eso nos tomó mucho tiempo el trabajo. Pero ¿sabes qué? Que los resultados... Ah, no, gratis. ...quedaron maravillosos porque la gente ve la película y lo ve y no pueden creer que... Que John, pues está... John hizo un performance increíble, como el yo, increíble. Pero no pueden creer que Carlos es el que está cantando. A mí es súper... Es que la emoción está ahí. Y no sé, es un trabajo difícil, ¿verdad? Como has dicho. Pero yo creo que el resultado es más impactante. Cuando... Viendo la película... Bueno, yo te confieso que la película no la he visto, vi el tráiler. Y viendo la película, pues el tráiler veo que hay una parte de Rebelión, la canción Rebelión. Pensemos en la canción Rebelión que es tal vez la más significativa de todo el catálogo del Dio de Arroyo. Sí. La parte de Tania y bueno, en fin. Pero entonces después va uno al soundtrack y encuentra la voz de Goyo de Choke It Down haciendo Rebelión. Sí. Eso es porque para la película quería que en los créditos, al final de la película, tengamos una versión moderna de Rebelión. Algo distinto. Y entonces enseguida yo pensé en Choke It Down porque yo tengo una larga historia con ellos. Estos son increíbles para mí de mis grupos favoritos latinos en el mundo, punta y saca ojo, ¿verdad? Este, y los quiero mucho a los tres. Pero yo pensé, sería increíble tener una versión de Rebelión con Choke It Down. Escuchando a Goyo, una cantante afro latina, ¿verdad? Ella cantando la letra y de Rebelión como que casi le da otro giro a la canción, al tenerla ya cantándolo. Entonces, este, yo hablé con ellos y ellos pues les encantó la idea también. Pero Goyo a la hora de grabar, ¿qué te dijo? ¿Será que la hago o no la hago? Porque, o sea, es que Rebelión es como tan... ¿Sabes qué fue? Hay canciones que uno dice, yo no me atrevo a hacerle una versión a esto porque esto es tan... ¿Sabes lo interesante? Que cuando estuvimos en el estudio grabando, ¿ok? Este, Goyo lo cantaba y había una tristeza casi en la voz de ella. Y lo escuchas en el track. Cuando ella cantaba, distinto a como lo hacía Joey. Y entonces, yo lo escuché, mi primer instinto era, no, vamos a hacerlo más similar a como Joey. Pero no, ella quería, ella quería cantarlo así, de esta manera. Y se le escucha la tristeza en la voz. Me parece increíble. Este, y entonces, incluso eso hizo que al nivel, a terminar el arreglo, que yo cambiara un poquito. Y hay secciones cuando la música baja y se escucha la tristeza en su voz y la música pues también como que baja con ella, ¿entiendes? Entonces, pues sí, pues ella influenció como yo terminé el track. Claro, claro, claro. Increíble, increíble eso. Tiene una influencia, pero me imagino que esa melancolía viene de sus raíces. Sí, viene de... Me parece, la película me parece impresionante lo que ha hecho Chepe, Chepe José Luis Rujeles, que es el director de la película. Este, y el guión que él hizo con Chucky, este, ellos realmente, es casi un análisis de cómo un artista, este, un genio puede crear música a veces viniendo de un lado muy oscuro en su vida. O, o viviendo algo muy oscuro en su vida, pero cómo él puede, por ejemplo, ir a un show de radio y ser alegre y crear música alegre que baila todo el mundo alrededor del mundo, pero viniendo de un lugar realmente personal muy oscuro. Entonces, yo siento que, por lo menos, yo veo la película así. Y ahora que lo mencionas, de lo que yo me acuerdo de la vida del Joe, que uno la ha oído contar de otras maneras, en series, en documentales, en entrevistas. O sea, perdón, el Joe de pequeñito no recibió tanto apoyo en la casa. O sea, yo creo que de pequeñito el papá, o no sé, la mamá le decía, no, deja eso, eso no es lo tuyo. Sí, sí, yo creo que fue la mamá, este, el papá, yo creo que él no tuvo mucha relación con él, sí, yo creo que ninguna, realmente. Este, en la película, pues sale mucho de esa historia también, este, y sí, un poquito triste, ¿verdad? Como él creció. Sí, difícil, difícil. Bueno, y en la infancia está la base de todo. Lo hablábamos aquí fuera del aire de lo importante que es apoyar a los hijos, ¿no? De pequeños, y nosotros, personas como tú y como yo, hemos tenido el privilegio de realmente apoyar a nuestras hijas y, bueno, a tus hijos de la mejor manera, porque es que mientras los veamos felices en lo que quieren, lo que les gusta, ellos van a ser personas de bien. Claro, nosotros vinimos de una generación que tuvimos que, yo creo que, luchar para conseguir nuestros sueños y, y qué chévere que nosotros ahora podemos apoyar a los, a los, a la nueva generación, sí, yo lo veo así también. A ti en tu casa, tú me contabas que tu papá, muy poco, la música no es lo tuyo, Julio. Sí, no, 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 en mi, en mi casa ni, sí, ni mi papá ni mi mamá realmente querían que yo, este, tenga una carrera en la música. ¿Qué querían que fueras? Pues no sé, mi papá quería que yo sea militar como él. ¿Él era militar? Él era militar, sí. Este, veterano de Vietnam y todo eso. ¡Wow! Entonces, pero, no sé, ingeniero, abogado, no sé, que yo sea, pues, algo más, más, este, menos artístico, ¿no? Por decirlo así. Este, pero lo mío siempre, siempre fue la música y realmente yo tuve que luchar conmigo mismo y con, este, y tener un carácter fuerte para yo terminar haciendo lo que, lo que hay hoy en día. A mí, yo amo lo que hago, amo la música y sé que estoy bueno haciéndola. Entonces, ahí, ahí vino la, ahí vino la cosa. No, y está más que probado que eres bueno haciendo. ¿Cuántos premios Grammy tienes tú ya en tu...? Pues yo tengo, yo tengo dos premios Grammy y he sido nominado como 12 veces. Así que, por ahí vamos. Nada más, nada más 12 veces. El, este, esta rebelión, este, digamos que toda esta banda sonora de esta película, te, lo hicieron, me contaste que en medio de la pandemia. Sí. Y la grabación igual de la música, así se hizo en medio de la pandemia. Correcto. Ese, 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 ese proceso de, de arreglos, de músicos, ¿quiénes, qué músicos hacen, hacen parte de esto? Pues bueno, buena pregunta porque yo, como yo soy, obviamente, pues, yo creo que en toda la producción, este, trabajando de la parte creativa, pues yo soy, yo creo que el único que no, que no era, este, colombiano. Ah, sí, el único. Entonces, entonces para mí era importante que la música tenga ese swing, este, y todos los músicos que yo utilicé son, son colombianos. Ah, qué chévere. Este, en la producción, todos, todos los músicos y los, y los coristas. Y la base del grupo es un, es un grupo acá que se llama el Grupo H, que es una familia de, de colombianos del Chocó. Bueno, él es del Chocó, mi amigo, Jaro Rivas. Jaro, lo conozco. ¿Lo conoces? La hija, la hija está, o en el colegio de una de mis hijas, o estuvo en uno de los, que la nena canta. Sí, claro. La nena canta también. Y entonces, imagínate que la hija, Haley, eres la bajista. El hijo, Jaro, es el, el, el percusionista, toca el timbal en toda la producción. Él toca el piano. La otra hija, Helen, es una de las coristas. Helen es la que yo. Helen es la que tú conoces. Debe tener como 17, 18. Sí, no, increíblemente talentosos y seres queridos, este, son como familia para mí. El Jaro. Así que esa es la base de la, de la, la fundación de la banda que escuchas en la, en la película. Y obviamente, pues, Carlos y, y Chucky Town. O sea, son, son personas que, que yo conozco de hace muchísimos años y, y que son, no sé, son como familia para mí. Entonces, nada, trabajé, trabajé, trabajé en familia, por decirlo así. Qué rico, qué rico, Julio. Yo, de verdad que conocer tu historia, de dónde vienes, entiende uno, además, con quiénes trabajas, el catálogo que tienes a tu disposición. Es que, claro, cuando decías al principio de esta conversación que eres el custodio de Peer Music, es que tienes una, un tesoro musical que tiene un legado maravilloso para generaciones futuras. No, definitivamente. Y por lo mismo, este, uno de mis próximos proyectos, que grabo en septiembre, es, este, un proyecto con, este, de John Secada, con Gonzalo Rubalcaba. Uuuh. Voy a hacer otro disco con ellos, pero esto va a ser con una banda, una banda increíble, que va a estar Giovanni Hidalgo, Clarence Penn y James Genis en el bajo. Y es tributo a Nat King Cole. Y entonces, Nat King Cole, como sabes, grabo en español también. Sí, sí, sí. Entonces, la mitad del disco es en inglés, la otra mitad en español, y todo el catálogo es de Peer Music, por igual. En, en el, tuvo que haber sido que 2002, 2003, que se hicieron unos premios Grammy en, en Miami. Yo estaba cubriendo para una emisora que trabajaba y conocí a Nat King, a Nataly Cole. A Nataly Cole, imagínate. Cuando se hizo el, el, era el, la persona del año era Gilberto Gil, creo, o era... Ok. No, creo que era Gilberto Gil. Creo que me acuerdo de ese año. Eso fue como 2003, 2004. Me acuerdo, por ahí tengo la foto con, con Nataly Cole. Qué bonito eso. Sí. Entonces, estaría ansioso, pero eso arranca, o ya está en proceso de producción. No, estamos, estamos ya en preproducción. Y este, y mira qué interesante esto. Ese, este proyecto, lo estoy produciendo junto con Mary Megan Peer. Que Mary Megan Peer, ella es la CEO de Peer Music, y su abuelo, que es el fundador de la compañía, fue el que le convenció a Nat King Cole de grabar en español. No. Eso fue así. Y lo conectó con todos los músicos, este, lo conectó con, con los músicos allá en Cuba. Allá fue el que grabó, este, Nat King Cole, y este, y obviamente las canciones repertorio de Peer Music en esa época, y entonces estoy produciendo el disco con su nieta. Y en, y es casi como el círculo está completo, ¿verdad? Este. No, qué fascinante, Julio. Sí, bien interesante eso. Y ahorita que hablaba, quiero aprovechar un par de cosas de, ya que te tengo aquí, porque tú ahorita mencionabas, esposo, padre, conozco a tu Cintia, que adoro también profundamente, que tengo que invitar aquí al Poder de la Música. Claro. Ella sigue con Kerreque, ¿verdad? Ah, claro, sigue con Kerreque, que están incluso trabajando nuevas canciones. Buenísimo. Y además me encanta lo que hace Kerreque, próximamente aquí en el Poder de la Música. Pero, el, el, tú tienes dos hijos. Sí. Que yo conozco de pequeñitos. Sí. Pues no los he visto hace mucho, pero pequeñitos los conocí. Y me contabas que el mayor se me, se fue por el lado de, de la... El lado del negocio del deporte. Y entonces él está trabajando con los Miami Dolphins Formula One, que sabes que es la misma compañía aquí en Miami. Ajá. Y este, y le va súper bien, trabajando como ejecutivo, 22 años para ellos, este, en el área de corporate partnerships y, y este, trabajando con los auspiciadores. Entonces, y lo cómico es que él es bajista. Y él es tremendo bajista. No, te creo. Él toca jazz, toca música clásica y todo. Pero, como carrera, él, él, la música para él es como, él, mira, eso lo, lo, lo mantengo para mí. Él sí toca con los amigos, ¿verdad? Y, este, y la pasa súper bien con los amigos, jamming y eso. Pero él, como, como, él ama el deporte también ese negocio. Alberto, Alberto Vague. Él ama el deporte también. Y entonces, pues, él, él quiso hacer esto. Y mira, ya está trabajando con... Qué bueno. Con los Miami Dolphins. Pero además ve, ve en la casa el papá que es ejecutivo. Entonces tiene la parte administrativa y el papá. Y tiene la parte del músico. Es una mezcla. Y la nena, ¿cómo se llama? Y la nena Mayaluz. Mayaluz Vague. Ella tiene 17 años. 17 años, correcto. Pero esa es la parte que sí desarrolló, la que desarrolló la parte artística. Artista 100%. Ella quiere ser directora de cine. Y, este, ella es increíblemente talentosa y muy, muy apasionada, este, con su arte. Este, muy intensa y, y nada, ella es súper talentosa. Así que... ¿Qué crees que fue lo que tú aprendiste de tus papás? Que o quisiste repetir o no quisiste repetir. Y es el legado que le estás dejando a tus hijos. Mira, mis papás que fueron personas que realmente no, no apoyaron la idea de que yo sea músico. Este, o que yo ejerce la música o lo que sea. Este, pero sabes que cuando mi papá me vino y me dijo, mira, sabes que yo estoy muy orgulloso de ti, de todo lo que tú has hecho. Y tu carrera, etcétera. Y yo le dije a él, sabes que yo realmente el éxito que tengo te lo debo a ti. Porque tú fuiste el que me enseñaste la disciplina. Tú me enseñaste cómo terminar algo que empiezo. Este, y eso ha sido esencial e importante en lo que yo hago. Así que, y así me siento realmente. Claro, y para tus hijos lo que estás dejando es también ese, ese legado de hacer las cosas. Definitivamente, sí. Con el plus de que los apoyas en lo que quieran. Con ese plus, exactamente. Julio, una última. Dímelo. ¿Cuál es para Julio Bagué el poder que tiene la música? ¿Cuál es el poder de la música? Yo creo que, yo creo que, este, como estaba diciendo antes, la música es para mí el espejo de la sociedad, de la cultura en esa época. Este, y es una expresión cultural comunitaria, ¿no? Este, de todos nosotros, estos movimientos musicales que uno ve, es precisamente eso. Entonces, y es la mejor manera de entender la raíz de lo que es una cultura y una sociedad en ese, en su momento. Así, escuchándola, lo entiendes. Que, cosa que no lo puedes entender con palabras. Y es la manera, la mejor manera de expresar la realidad y la verdad sin tener que utilizar palabras. Y es algo que se entiende y es el idioma, este, mundial. El idioma universal. Julio, dame tres cosas, tres recomendaciones musicales que yo debo oír en este momento. ¿Qué no puedo perderme? Bien sea algo que has producido, algo que te, que venías en el carro, oíste y dijiste, oye, esto, te recomiendo. Tres cosas que, que quise recomendar. Este, bueno, yo, este, yo recomiendo mucho. Aparte de Rebelión. Aparte de Rebelión, por supuesto. Este, alguien que viene con un disco impresionante es Luis Enrique. Él viene con un nuevo disco. Este, es un disco, eh, más cantautor que él hizo. Y el disco es fantástico. Tienen que escucharlo. Creo que lo, creo que tengo copia del disco aquí porque ese disco estaba por salir el año pasado. Sí, pero va a salir ahora. Sí, lo tengo la copia aquí que me mandó, que me mandó él. No me digas, pues, es un disco fantástico. Él lo hizo, este, él lo produjo con, con Rodner Padilla. Que Rodner es un músico increíble. El bajista de C4 Trio. El bajista de C4 Trio. Le hicieron juntos. Ese disco, se los recomiendo. Y sale pronto. Así que, ese es una. Este, otro disco también que estoy terminando ahora, que también se los recomiendo, es el disco nuevo de Charlie Sepúlveda. Ah, buenísimo. Y ese disco es interesante porque ese disco es jazz latino, pero con raperos. Entonces, tenemos raperos increíbles como P.J. Cinsuela, Rafa Pavón. Este, tenemos a, a Wizo G. Noemi. Ah, este, Link One. Este, es un, es un elenco increíble que, a Danny Furnaris. Es un elenco increíble que nosotros tenemos, este, en el disco. Y estamos haciendo algo que es novedoso. Que es casar lo que es el jazz con el rap que, la, la, lo que conecta a esos dos géneros de música es la improvisación. Entonces, todo, todas las canciones en el disco son hechas de manera freestyle. Tiene todo el sentido del mundo. O sea, como a alguien no se le ha ocurrido antes rap, jazz. Pura improvisación. Pura improvisación. Eso sí es freestyle. Eso es freestyle, de verdad. Así que, esa también se los recomiendo, que eso ya también viene por ahí. ¿Y cuál es la canción a la que Julio Bagué va siempre y, 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 y visita siempre que lo llena de felicidad, alegría, de, de infancia, de memorias maravillosas? Bueno, de infancia sí, que me da alegría, que me pone una sonrisa, no importa qué. Yo diría que es la canción September de Earth, Wind & Fire. Esa canción para mí, este, me acuerdo del momento que la escuché y me encanta y me fascina y nunca me canso de escucharla. Julio Bagué, esto ha sido realmente un honor tenerte aquí en El Poder de la Música. Gracias por contar tu historia. Éxitos con Rebelión. Muchísimas gracias. Que la película tenga todo el éxito y que esa música siga, además qué bueno que se hacen nuevos arreglos, nuevas generaciones conocen lo que se ha hecho durante años y lo que ha sido tan importante para, para una cultura, para un género, para un país y para todo un continente. Muchísimas gracias y muchas gracias por tenerme aquí contigo, claro que sí. Gracias mi Julio, bueno tenerte, bienvenido siempre. Bueno, gracias. 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 Gracias.